Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Síntesis Informativa por el primer canal HD de la región del Maule, Campus TV. En este resumen informativo realizaremos noticias sobre un taller de videojuegos realizado a profesores de colegios de la región y sobre la primera esferia de emprendimiento universitario. Recuerda que podemos estar más conectados a través de nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook como Campus TV y síguenos en Twitter en la cuenta arroba Campus TV HD. Quédese junto a nosotros porque ya comienza Síntesis Informativa. La Academia Americana de Ciencia y Tecnología de la Universidad de Talca, junto con la Embajada de Estados Unidos, realizó un taller para profesores de computación de colegios de Curicó, Talca y Linares, con el objetivo de que enseñen a sus alumnos la protección intelectual y el diseño de videojuegos. En la actividad, dos expertos en el área provenientes de Nueva York fueron los encargados de realizar el taller, haciendo participar a los asistentes de forma dinámica y entusiasta. Queremos cambiar la cultura a proteger la propiedad intelectual y también mostrar a los jóvenes que pueden participar en el mundo de la creación de videojuegos o música o películas o algo así. Inspirar a los jóvenes para que se den cuenta que hay una industria muy grande de videojuegos y muy lucrativa y divertida también en la que ellos pueden participar. Durante el año pasado, este mismo taller se realizó, pero para alumnos en tres regiones del país, ante lo cual, este año se decidió hacerlo a profesores con el fin de que ellos repliquen a sus alumnos la importancia de la protección intelectual. En este caso, profesores o una profesora y un abogado de Estados Unidos vinieron a enseñar a profesores de computación, a través del uso de videojuegos y la tecnología, conceptos importantes sobre innovación y propiedad intelectual. En abril del próximo año, se premiará en el Día Nacional de la Protección Intelectual al profesor que haya replicado este taller a la mayor cantidad de alumnos. El Convenio de Desempeño para la Educación Regional, en cooperación con el Centro de Desarrollo Empresarial de la FASE de la Universidad de Talca, realizó el Carnaval Creativo 2013, el cual agrupó a variados expositores universitarios en torno a la innovación, el emprendimiento y la música. La instancia tuvo como objetivo reunir a alumnos y exalumnos de la Casa de Estudios, quienes pudieron dar a conocer sus ideas y proyectos, incluso a futuros inversionistas. Según lo informado por el Vice-Rector de Innovación, Desarrollo y Transferencia Tecnológica, Gonzalo Herrera, esta iniciativa nace desde una convicción de la universidad de convertirse en un instrumento que promueva la innovación en todos sus ámbitos. Este Carnaval Creativo que les hemos llamado, que es lo que se está desarrollando en este día, donde los estudiantes de la Universidad de Talca están dando a conocer, están presentando sus iniciativas de emprendimiento, en distintos ámbitos, de las cosas más variadas. Muchos de ellos vinculados con las propias especialidades, las propias carreras que ellos mismos están cursando, la mayor parte de ellos, y que muchas veces no tienen cómo encauzarlos, cómo canalizarlos, cómo darlos a conocer. En tanto, el director del CEDEM, José Tello, recalcó el interés de la Casa de Estudios por formar estudiantes en una cultura de la innovación y el emprendimiento. Llamarle Carnaval es porque tiene que ser algo entretenido. Por eso hemos mezclado, como ustedes pueden escuchar, música, que los artistas se hacen dueños un poco del ambiente con el sonido, y que los estudiantes efectivamente se puedan desempeñar en este ámbito alegre, de innovación. Y el Carnaval en sí, o mejor dicho, la feria, lo que busca es crear el ecosistema de la innovación dentro de la universidad. Que nuestros estudiantes vean la posibilidad de emprender, una posibilidad real de futuro, y que más que estar formando empleados, estemos formando emprendedores, estemos formando empresarios. La jornada contó además de los stands, con variadas charlas y talleres, donde los participantes pudieron aprender de los expositores, junto con mostrar sus propios emprendimientos. Un proyecto innovador acerca de una barra de cereal a base de quinoa. Es muy interesante nuestra propuesta, ya que rescatamos un cebo cereal poco cultivado en el país, que actualmente están plantadas más de mil hectáreas, que de esa hectárea el 50% se exporta a otros países como Estados Unidos. Esto, ¿qué es lo que pasa? Los agricultores reciben poco beneficio de esta transacción. ¿Qué es lo que ofrecemos nosotros? Lanzar este producto a la agroindustria, que la agroindustria genere un contrato con el pequeño agricultor y generarle más recursos para su beneficio. El Convenio de Desempeño para la Educación Superior es un proyecto del Ministerio de Educación, el cual busca vincular a la Universidad de Talca de una mejor forma con la región del Maule.